Rápidamente le informo que el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del Estado y presidente de la Junta de Gobierno, Héctor Jaime Ramírez Barba, rechazó cualquier posibilidad de atender las peticiones de la comunidad de la diversidad sexual en Guanajuato. Conoció que no está en la agenda de los diputados locales del PAN la discusión para legalizar los matrimonios de parejas del mismo sexo y por otra parte la adopción de menores de edad por parte de esas mismas parejas. El diputado PANista comentó en entrevista el día de ayer que la discusión sobre los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual y transgénero está en las facultades del Congreso de la Unión y no en la Cámara Local. Con eso elude cualquier posibilidad. En su momento, si se aprueba, tendrán que validar cualquier reforma constitucional tiene que ser validada por las legislaturas de las entidades. Hace una semana, Héctor Jaime Ramírez Barba rechazó reunirse con representantes de esta comunidad de la diversidad sexual. Escuchemos lo que dijo ayer el diputado. Nuestra mesa no está. Está en la mesa federal. Estaremos esperando a ver qué decir los federales. Obviamente, en cuanto llegue a la mesa estatal, ¿está estarían en toda la disponibilidad de analizarlo? Pues no solamente así, sino tendríamos la obligación de analizarlo, pero no es el tema. Ahorita, para nosotros, no está en nuestra plataforma política. Está en la mesa federal. Estaremos esperando porque para ellos, entonces, está en la mesa. Realmente, a mí me parece que se empezará a discutir, si es que se acase a discutir en el periodo de septiembre, porque no hay un proceso ordinario para discutir esa iniciativa que pensó Peña Nieto. Ahorita, para nosotros, no está en la mesa.